En el marco de la Feria Internacional de Turismo, el Ayuntamiento de Jerez ha renovado su convenio de colaboración con Renfe. Este documento contempla descuentos y tarifas especiales para los usuarios. Además, Jerez ha presentado su oferta a los directores de las oficinas de turismo españolas en el extranjero. Buenas tardes. En un momento nos centramos en Fitur y le damos más detalles sobre este acuerdo, pero antes le contamos que el número de usuarios atendidos por los servicios sociales del Ayuntamiento ha aumentado casi un 50% desde 2011, mientras que el presupuesto de empleado ascendió un 22% con respecto a 2010. PSOE, Foro e Izquierda Unida llevarán al Pleno del próximo viernes una proposición sobre la creación de un plan de emergencia contra la exclusión social. La oposición propone, entre otras cosas, mejorar las condiciones de las ayudas para el agua y la luz y promover alquileres sociales con el Parque Inmobiliario del Ayuntamiento y las entidades financieras. Y tras ser suspendida el pasado fin de semana como consecuencia del temporal, este domingo finalmente se celebra la fiesta de San Antón en el Parque González Fontoria. El pasacalles comenzará a las 12 de la mañana, mientras que el desfile lo hará a las 12 y media con la participación de unas 500 mascotas. Esta mañana se ha celebrado en el campo de la granja la penúltima sesión preparatoria antes de que el domingo a las 4 y media de la tarde y en este mismo escenario el Jerez Club Deportivo reciba la visita del filial del Recreativo de Huelva. El entrenamiento lo ha dirigido el preparador físico Raúl López debido a la ausencia de paquete higuera. El Ayuntamiento de Jerez ha renovado su convenio de colaboración con RENCE que permitirá, entre otros acuerdos, que los usuarios del ferrocarril cuenten con descuentos y tarifas especiales. Además, Jerez ha presentado hoy su oferta a los directores de las oficinas de turismo españolas en el extranjero en el marco de FITUR. El tren se convierte en un importante medio de transporte para facilitar la llegada a un mayor número de visitantes a nuestra ciudad. Con este planteamiento, el Ayuntamiento de Jerez ha firmado un convenio de promoción con RENCE, a través del cual la compañía ferroviaria establecerá, dependiendo del servicio solicitado por el usuario, la aplicación de una serie de descuentos y tarifas especiales. En este sentido, el acuerdo recoge descuentos para billetes, de grupos e individuales, de cercanías Cádiz, regionales Andalucía, AVE y trenes de larga distancia, así como tarifas especiales en cercanías para congresistas y venta de trenes charter de ámbito andaluz. Este convenio firmado en FITUR se enmarca dentro de las estrategias en materia turística que desarrolla el consistorio y recoge el compromiso de la Administración local para trabajar en acuerdos específicos con promotores y organizadores de eventos que permitan la aplicación de estas ventajosas condiciones para viajar en tren hasta Jerez. Además, el Ayuntamiento también difundirá los servicios de RENCE mediante las actividades promocionales que desarrolle la ciudad en el ámbito local y en el exterior, en función del calendario de eventos de 2014. Pues precisamente, el tren se pone al servicio de las miles de personas que llegarán a nuestra provincia con motivo de la vuelta ciclista a España. Y es que la Fera Internacional de Turismo ha sido este viernes el escaparate mundial en el que se ha presentado un evento deportivo que situará su línea de salida en Jerez el 23 de agosto. Para esa fecha se espera la llegada de unas 3.500 personas que permanecerán en nuestra provincia durante seis días y se calcula que su consumo supondrá unos 800.000 euros. Además, la Diputación Provincial entiende que la proyección internacional de nuestro destino está asegurada con la retransmisión televisiva a casi 180 países. Hasta el 25 de agosto, el Pelotón de la Vuelta Ciclista de España pasará por 19 municipios gaditanos, pero de todos ellos, Jerez tendrá un protagonismo especial al ser el punto de partida con una contrarreloj inicial. La Feria Internacional de Turismo también le ofreció ayer la oportunidad a Jerez para presentar su calendario festivo de 2014, que contará con la capitalidad europea del vino como protagonista junto al 750 aniversario de la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla. Las citas enoturísticas establecen reclamos como el primer foro vitivinícola iberoamericano, el Salón de los Vinos Nobles, Vinoble o el Congreso Nacional de Enólogos. Además, también fue el momento para dar a conocer el cartel del Gran Premio de Motos y hablar de clásicos como el Festival de Jerez, la Semana Santa, la Feria, las fiestas de la vendimia o las tambombas como principales atractivos. En estos días, Madrid es sinónimo de promoción para unos eventos que proyectan la imagen de una marca que busca mejorar su posicionamiento como industria turística. El número de usuarios atendidos por los servicios sociales del Ayuntamiento ha aumentado casi un 50% desde 2011, mientras que el presupuesto empleado ascendió un 22% con respecto a 2010. En total, se llevaron a cabo más de 55.000 intervenciones durante el año pasado y se invirtió algo más de 1.855.000 euros. En total, el Ayuntamiento destinó 1.856.000 euros en ayudas sociales, un 22% más que en 2010, cuando el presupuesto liquidado en este capítulo era ligeramente superior al millón y medio de euros. Sin embargo, el aumento de la demanda se sitúa muy por encima del incremento presupuestario. Tanto es así que si tomamos como referencia el número de usuarios atendidos, este aumentó en un 50% desde 2011 hasta alcanzar la cifra de 32.000. También subieron notablemente las intervenciones realizadas, sumando más de 55.000 durante el pasado año. En ningún momento se detectan situaciones de emergencia. Les puedo garantizar que se ha duplicado el servicio específico para atender urgencias sociales. Ningún ciudadano que haya acudido a servicios sociales se han ido sin una respuesta. Ninguno. Las ayudas sociales en Metálico sumaron durante el año 2013 casi 1.300.000 euros y los gastos en alimentación ascendieron a casi medio millón de euros. PSOE, Foro e Izquierda Unida llevarán al Pleno del próximo viernes una proposición sobre la creación de un plan de emergencia contra la exclusión social. La oposición propone, entre otras cosas, mejorar las condiciones de las ayudas para el agua y la luz y promover alquileres sociales con el parque inmobiliario del ayuntamiento y las entidades financieras. Según José Manuel Jiménez, del PSOE esta propuesta responde a los dramáticos datos que hablan que un 30% de la población se encuentra en el umbral de la pobreza, lo que en Jerez llevaría a hablar de 60.000 personas. En total, llevarán a Pleno una propuesta con 7 puntos. Por un lado, piden revisar los actuales indicadores de concesión de la bonificación del 90% de la tasa de agua para familias necesitadas, esto es, cambiar IPRE por salario mínimo y ampliar límite del consumo de agua establecido en cuatro metros cúbicos. Otra medida es que nadie pueda quedarse por impagos sin agua y sin luz, facilitando el fraccionamiento en el pago. También se insta al Gobierno municipal a que se comprometa a abonar mensualmente las ayudas económicas a las familias y a bonificar en un 90% la tasa del IBI. Cuatro, bonificación del 90% de la tasa del impuesto de bienes inmuebles a aquellas familias que no puedan hacer frente al pago de recibo en caso de viviendas públicas, sociales o que hayan evitado desahucio mediante la nación de pago. Llegamos también junto a esta propuesta porque es una exigencia, ¿no, José Manuel decía? Es una exigencia de la sociedad. No piden que la confrontación política y menos en políticas sociales. No es el momento de la confrontación. El alquiler social, la creación de un bonobús solidario para desempleados y la ampliación de los recursos de la Delegación de Bienestar Social son otras medidas de esta propuesta. El número de casos de violencia de género atendidos por el Servicio Integral de la Junta aumentó un 15,4% durante el pasado año en la provincia. En total, este servicio dependiente del Instituto Andaluz en de la Mujer atendió a 237 personas, 136 mujeres y 101 menores a su cargo. Total igual a la del año anterior. Si bien evidencia un descenso del 17,21% en el número de menores que acompañaron a las mujeres atendidas, aumentando un 15,44% la cifra de ellas. Del total de mujeres atendidas, 43 fueron extranjeras, lo que representa un 31,62% en línea con la tendencia de años anteriores. Muchas de esas mujeres fueron derivadas a los centros de emergencias en una situación de irregularidad, por lo que junto a su recuperación física y psicológica se hicieron las gestiones necesarias para que pudieran tener acceso a los mismos derechos que las mujeres españolas. El IAM en Cádiz cuenta con una red de cinco centros de atención y acogida a víctimas de violencia de género, con un total de 69 plazas para personas que dejan sus hogares a causa de las agresiones y amenazas sufridas. De ellos, dos son centros de emergencia, una casa de acogida compuesta por 10 pisos y dos pisos tutelados. Hoy ha comenzado el nuevo programa de formación para el autoempleo puesto en marcha por la Delegación de Impulso Económico, coordinado por la Escuela de Negocios de Jerez. El nuevo programa de formación para el autoempleo se desarrollará durante cinco meses y cuenta con 33 acciones formativas y más de 150 horas lectivas. La edición de 2012 de este programa incluía cinco acciones formativas y 44 horas lectivas, mientras que ya el pasado año contó con 11 cursos y talleres que sumaban un total de 82 horas de formación. Las acciones de este módulo están orientadas a fomentar el pensamiento estratégico y la utilización de herramientas para diseñar los modelos de negocio, como el Business Model Canvas. Además, incidirá en la elaboración de los distintos apartados que se deben incluir en un plan de empresa, desde el marketing hasta la logística o los planes jurídicos, fiscales y laborales. Entre las novedades que incluye la edición de este año, además del aumento de las acciones formativas, destaca el hecho de que sus contenidos se estructuran en cursos más concretos y de menor duración, permitiendo así a los alumnos que puedan elegir aquellos que más se ajustan a sus necesidades formativas. El programa está dividido en dos bloques, el plan formativo básico y formación y actividades complementarias. Con esta iniciativa, la Delegación de Impulso Económico triplica la oferta dirigida a los emprendedores y enfoca directamente hacia este colectivo su capacidad de acción formativa para apoyar a aquellas personas que desean poner en marcha una iniciativa empresarial. González Vías, Osborne y Aecovi serán los principales destinatarios de las ayudas de la Junta a la promoción del vino en terceros países para este 2014. Las dos bodegas y la cooperativa recibirán 2.830.000 euros, de un total de 3,8 millones de euros que se repartirán en Andalucía. Concretamente, González Vías recibirá 1.400.540 euros para acciones promocionales en países de los cinco continentes, sobre todo en Asia Oceanía, Estados Unidos, Canadá y en México. Por su parte, Osborne ha conseguido 732.787 euros que Estados Unidos y Canadá, países a los que se destinará aproximadamente el 60% de sus ayudas. En lo que se refiere a Aecovi, la cantidad es de 694.518 euros. Los principales destinatarios serán Estados Unidos y Canadá, así como China, Taiwán, Singapur o Filipinas. Un reparto de menor cuantía se efectuará entre otras bodegas, empresas y asociaciones de la provincia, como Antonio Barbadillo, Williams, Alvear, Hidalgo, La Gitana, Delgado, Zuleta, Luz Tau o Fede Jerez, que recibirán en el conjunto de las ayudas un total de 567.000 euros. Con estos datos, Cádiz será la provincia que más ayudas reciban de la Junta para la promoción del vino en terceros países en 2014. Serán 3,3 millones de euros, de un total de 3,8, que se repartirán entre 21 beneficiarios de toda la comunidad autónoma. Con 12 programas y más de 297.000 euros, le sigue Málaga, Córdoba con 20 programas y 102.000 euros, y Granada con dos programas y 69.500 euros. Las ayudas se enmarcan en el programa de apoyo al sector vitivinícola español, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía, FEAGA, y se dirigen a financiar el 50% de la inversión total efectuada por estas entidades para el desarrollo de sus acciones promocionales. Cambiamos ahora de asunto, ya que la Delegación de Movilidad ha realizado actuaciones de señalización vertical y horizontal durante 2013 por valor de 620.000 euros. En total, se pintaron 96 kilómetros lineales de calzada y 1.100 unidades de pasos de peatones. Estos datos se han conocido en la Mesa de Movilidad celebrada este jueves, en la que se dio lectura a la memoria de los trabajos realizados durante 2013. El coste para el mantenimiento de la señalización vertical fue de 300.279 euros. De la misma, cabe destacar la realización de trabajos en las principales vías. Es el caso, por ejemplo, de la Avenida Domecq. En cuanto a la señalización horizontal, se han ejecutado 469 órdenes de trabajo para reposición, mantenimiento o colocación de nuevas señales con un coste de inversión de casi 300.000 euros. El delegado Agustín Muñoz detalló igualmente el acuerdo alcanzado con los parkings de Mamelón y Alameda Vieja para la reserva de plazas de aparcamiento durante un horario determinado para personas con movilidad reducida. Su precio será casi simbólico. En cuanto al transporte público, este mes de enero ha aumentado un 12,35% el número de usuarios respecto a enero de 2013. En total han tomado el autobús durante los 22 primeros días de este mes un total de 242.052 viajeros. La mesa de movilidad también conoció de las reuniones periódicas Ayuntamiento Junta para avanzar en el carril bici de nuestra ciudad.